Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar unos chipirones o calamares encebollados. Ya veréis que receta más sencilla y más rica, como siempre, perfecta para toda la familia. Os voy a enseñar los ingredientes y nos ponemos enseguida a preparar estos deliciosos chipirones encebollados o calamares encebollados. Los ingredientes que vamos a necesitar son un kilo de chipirones, yo ya los he limpiado. Por una parte tenemos el cuerpo y por otra los tentáculos. Además, dos cebollas grandes cortadas en juliana, como veis aquí, y dos dientes de ajo. Un vaso de vino blanco, sal, aceite de oliva y unos 400 gramos de tomate natural triturado. Lo primero que vamos a hacer es coger una cazuela, la misma en la que vamos a hacer los chipirones, y añadir un poquito de aceite. Cuando esté caliente vamos a ir marcando por tanda los chipirones, los echamos, le añadimos una pizca de sal y vamos a dejar prácticamente vuelta y vuelta. Lo vamos a hacer por tandas, como os digo, hasta tener todo. Enseguida vamos dando la vuelta, con cuidado de no quemaros. Dejamos, así, dejamos un minuto más, sacamos la primera tanda, la reservamos y hacemos lo mismo con el resto de chipirones y también los tentáculos. Pues aquí tengo la última tanda, que como veis también he echado los tentáculos. Dejamos un par de minutos por ambos lados, un poquito de sal y ya retiramos. Ahora en la misma cazuela echamos el ajo y la cebolla, ahora ya a fuego bajo y añadimos una pizca de sal. Añadimos la sal, mezclamos bien y vamos a tapar. Vamos a tener que dejar a fuego bajo un buen rato hasta que esté muy, muy pochada, que esté marroncita y bien blanda. La vamos moviendo de vez en cuando, así que nada, la cebolla, como os digo, tiene que estar muy bien pochadita. Así que vamos a dejarla un buen rato, la movéis de vez en cuando. Pues después de un buen rato, fijaros, ya tenemos la cebolla. Habéis visto, tiene que estar muy doradita, así marrón y muy blandita. Ahora añadimos un vaso de vino blanco y vamos a dejar que reduzca como a la mitad. Ya ha reducido el vino a la mitad, así que ahora vamos a echar el tomate natural triturado. Si no tenéis tomate natural, también podríais echarle tomate frito. Vamos a dejar que dé un hervor y vamos a añadir después los chipirones que ya teníamos marcados. Ya tenemos hirviendo el conjunto, así que ahora echamos de nuevo los chipirones. Y vamos a dejar que hierva unos 20 minutos hasta que veamos que están tiernos. Luego rectificaremos el punto de sal y los tendremos listos. Pues fijaros, después de 20 minutos hirviendo, la salsa ha reducido y ya tenemos a punto nuestros chipirones o calamares encebollados. Rectificamos el punto de sal y a comer. Pues ya tenemos listos estos deliciosos chipirones encebollados. Fijaros que pintón. Nos hemos acompañado con un poquito de arroz que les va perfecto. Por los demás, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.